Y aquí estoy con la bella Marilyn Patiño, quien hoy me va a hablar de moda y estilo. Bienvenida a Panorama, ¿cómo vas? Gracias, gracias a toda la gente de Panorama. Muy bien, feliz, dichosa y bueno, aquí respirando este clima que nos favoreció por ahora para la nota. Eso sí es cierto. Y vamos a hablar de estilo. ¿Cuál es el estilo de Marilyn Patiño? Bueno, este es un estilo que me gusta mucho porque es un estilo fácil, rápido, sencillo, es un sombrero. El sombrero siempre te da ese toque casual, pero al mismo tiempo para que te veas arreglado. Un vestido, el vestido es algo que siempre tiene que estar en el closet porque sencillo tienes prisa y lo agarras, te lo pones y saliste. En este tipo de outfit, ¿te lo pones para qué tipo de ocasión? Para cualquier tipo de ocasión, menos para ir al gimnasio, obviamente, ¿no? Ni para hacer deporte. Pero cabe aclarar que lo podemos usar para ir a un centro comercial, para ir a una cena, para ir con nuestras amigas. Algo que no te pondrías nunca porque definitivamente no es tu estilo. Bueno, a mí realmente nunca me gustaron los chokers y nunca los usé. Yo no sirvo para amarrarme el cuello como un perrito. Cosas que, no, 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 no. Definitivamente hay cosas que pueden salir de moda, pero si no es mi estilo y no lo quiero, pues no me lo pongo. Me pueden encontrar en Instagram como arroba marilimpatino1, me encuentran igual en Twitter, Snapchat, me encuentran como marilimpati, Facebook marilimpatinozapata. Listo, gracias. Gracias a ti, muchas gracias a Panorama. Chao, chao. Chao, chao.